Pertenezco a una generación que le falló a México y que esa es la razón por la que a mis 67 años sigo aquí esforzándome para empoderar a una nueva generación a abramos el camino, a un joven preparado y honesto para que sea él quien encabece la batalla definitiva contra el viejo régimen. Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD nos hemos unido justamente para sacar del poder a un régimen autoritario y corrupto que le ha hecho mucho daño a los mexicanos. Llegó el momento de terminar con la época de los excesos y de los privilegios de una clase política con la que hoy los ciudadanos no se sienten representados. Movimiento Ciudadano es fundamental en nuestro propósito de ganar la presidencia de la República y lograr el cambio profundo que hoy México reclama. Reconozco que este movimiento naranja ha revitalizado la política mexicana de forma creativa de forma innovadora, de forma alegre y con buenas ideas. Vamos juntos por México. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!